Sobre el final del programa, dos saludos muy especiales para el señor Jorge Aguirre Padre, que va a estrenar flamantes 70 años este sábado 6 de octubre. Y otro cariño especial para nuestro locutor comercial, el señor Martín Karam, que seguramente festejará este domingo 7. Antes del cierre, quiero invitarlos especialmente el próximo sábado 13 de octubre, se van a cumplir 8 años de la desaparición física de Rosana Valeria Romero Azar, quien fuera co-conductora de este programa de Simplemente Corrientes. La misa se va a llevar a cabo en la parroquia Virgen de Itatí, ubicada en Teniente Ibañez y Salta. Agradecemos la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y, por supuesto, todas las oraciones elevadas al cielo por el eterno descanso de su alma. Punto final para este programa aniversario de Simplemente Corrientes. Mes aniversario, octubre es el mes aniversario de Simplemente Corrientes y el próximo programa los vamos a sorprender con lindos recuerdos y lindas reflexiones. Acompáñenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!